Hello everybody, hola a todos, un saludo. Mi nombre es Enrique Castañeda, soy maestro de inglés y continuamos con este curso de inglés utilizando el libro My English World, English for Everyone. Buscamos apoyar a aquellos que tienen dificultades para aprender inglés, ya sea por cuestiones económicas o por tiempo. También para aquellas personas que están estudiando inglés, están sacando algún curso, alguna clase privada. Yo sé que este curso les puede reforzar para mejorar su inglés o es una herramienta más para ayudarles a crecer en el área de inglés. O para aquellos estudiantes que llevan o cursan la clase de inglés, ya sea en la escuela, colegio o universidad, para que puedan mejorar el idioma inglés como segunda lengua. Tenemos aquí la unidad número cuatro, Feeling Good. La unidad número cuatro, Feeling Good. Bueno, aquí vamos a aprender un poco a hablar acerca de adjetivos y lo más importante, vamos a aprender a decir cómo nos sentimos o cómo alguien más se siente y la razón por qué se sienten así. Además, vamos a aprender a dar opiniones acerca de cualquier idea, dar opiniones. Así que vamos a iniciar la unidad número cuatro. If you have the book, si usted tiene el libro, vayan a la página 25. Para el que no tiene el libro, lo que pueden hacer es cada vez que el video ocurriendo, pues vamos a colocar lo que es o a pausar el video para que ustedes pueden tomarle una captura de pantalla o escribir el ejercicio en su cuaderno y de esa manera podamos aprender juntos. Así que vamos con la unidad número cuatro, Feeling Good. Vamos a Guiding Questions. Estas Guiding Questions son los objetivos que vamos a aprender o a qué es lo que vamos a aprender durante esta unidad número cuatro. Tenemos la primera pregunta. The first question says, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Luego tenemos la número dos, are you cold? ¿Tienes frío? Are you cold? Y la otra, number three is, what do you think of the city? ¿Qué piensas de la ciudad? Esa pregunta ya fluida, yo digo, what do you think of the city? Y aquí unimos también esta, think of. What do you think of the city? ¿Qué piensas de la ciudad? Vamos con el preview. Tenemos aquí un vocabulario que dice, tenemos aquí, I feel, yo me siento, hoy, today. Aquí tenemos algunos adjetivos. Recuerden que en esta unidad vamos a aprender a decir cómo nos sentimos o cómo las personas se sienten y también vamos a aprender a dar opiniones. Tenemos aquí la primera, dice, happy, feliz, sad, triste, worried, preocupado, thirsty, sediento o con sed, hungry, hambriento, hungry. Cold, friolento o con frío, cold. Y hot, caluroso, right, hot, ok, o calor. Entonces vamos a repetir esas palabras, happy, sad, worried, thirsty, me llama aquí, thirsty, es ahí no tan clara, thirsty, porque el aire la absorbe, thirsty, hungry, hungry, cold, and hot. Yo puedo decir la oración, completarla con cada uno de los adjetivos. Observemos esto, entonces van a repetir después de mí. I feel happy today. I feel happy today. I feel sad today. I feel worried today. I feel thirsty today. I feel hungry today. I feel cold today. I feel hot today. Entonces aquí estamos, decimos, I feel, yo me siento, o yo estoy también lo puedo interpretar. I feel, y tenemos los adjetivos. Muy bien, vamos ahora a completar este ejercicio, pero necesitamos, vamos a ver aquí, ok, ahí está. Ahí está. Ok, necesitamos las palabras en este orden, que tenemos los adjetivos, ok, ya lo sabemos en español. Number one, she feels really happy. Conecta con, because she's speaking English, ok. Me refiero a esta foto, yo digo, she feels really happy, because she's speaking English. Ella se siente realmente feliz, porque está hablando inglés. Número dos, that girl is sad. That girl is sad. Vamos a buscar aquí con cuál conecta, cuál es la que queda correctamente. Digo, that girl is sad. Vamos a ver por qué. Tenemos aquí, she's looking for her last dog. Una vez más, she's looking for her last dog. Ella está buscando a su perro extraviado o perdido. Además, that girl is sad. She's looking for her last dog. Number three, número tres, he is worried. He is worried. Vamos a ver por qué. Vamos a buscar aquí la correcta. Y digo, he needs to pay many bills. He needs to pay many bills. Una vez más. He needs to pay many bills es, él necesita cancelar o pagar muchas facturas. Una vez más, he is worried. He needs to pay many bills. Number five, Marcela hizo, Marcela hizo, oh, perdón, number four, el número cuatro. Número cuatro, vamos, ¿ok? Una vez más, he ran a lot. Aquí está en pasado, él corrió mucho. He ran a lot. He's thirsty. He's thirsty. Vamos a ver, yo digo aquí. He's thirsty. Vamos a ver con cuál queda bien. Ok. He wants to drink some water. Muy bien. Una vez más. He ran a lot. He's thirsty. He wants to drink some water. Él quiere beber algo de agua. Digo, he o he's thirsty. Él tiene sed. Number five. Marcela hizo, hungry. Marcela hizo, hungry. Marcela hizo, hungry. So, she's eating a big burger. So, entonces, por lo tanto, she's eating a big burger. Look at this. Marcela hizo, hungry. Está bastante hambrienta o tiene mucha hambre. Number six. Brian is cold. Brian is cold. Even though, aunque. A pesar de. Even though he's wearing a sweater. Even though he's wearing a sweater. Even though he's wearing a sweater. Aunque él esté vistiendo o lleve puesto un suéter, aún así siente frío. Brian is cold. Brian tiene frío. Number seven. Today is sunny. So, Annette is hot. Today is sunny. So, Annette is hot. ¿Y lo que digo entonces? So, she's drinking much cool water. So, entonces, ella está bebiendo mucha agua fresca. So, she's drinking much cool water. Y la siguiente, vamos a ver. I feel really. I feel really. Esto va con respecto a mí como estudiante. Y la respuesta es de aquí. Because. Este because es porque. Cuando es la razón de algo. Because I am learning English. Entonces, puede escribir aquí. I feel so excited. I feel so excited. I feel so happy. Because I am learning English. Porque estoy aprendiendo inglés. I am learning English. I feel really happy. Muy bien. Tenemos aquí la siguiente actividad. Tenemos aquí. Check the sentences that are true. Vamos a ver. Vamos a chequear las oraciones que están correctas. O que es verdad. El hecho se da. El hecho se da de que las acciones son válidas en la realidad. Number one. People feel worried when they don't have money. Le damos otra vez. People feel worried when they don't have money. We're on. When they don't have. They don't. Are on. They don't have money. Este don't suena a ese di como una, bueno, una r. They don't. Pero eso se logra cuando uno lo dice un poco rápido y no con fuerza. Miren. They don't. They don't. They don't have money. En los negativos, la T cuando está en una oración no va a sonar. Negativo en contracción, esa T que está en la final no suena. They don't have money. They don't have money. Es más. People feel worried when they don't have money. Y esto es true. Entonces colocamos aquí un cheque. ¿Sí? Porque la gente se preocupa cuando no tiene dinero. Muy bien. Number two. People feel hot when it is snowy. It is snowy. It is snowy. Esta tenemos una S aquí y luego tenemos otra S. Una sola suena. Ok. No la puedo marcar. Ahí. It is snowy. It is snowy. People feel hot when it is snowy. ¿Ya? La gente, o sea, le da calor. ¿Cuándo está nevando? Entonces, no. Por supuesto que no. Entonces, lo dejamos en blanco. No lo marcamos. Dice aquí. When a person has problems at home, she or he feels sad. When a person. Buena. Buena. When a person has problems at home, problems at home. Esta S la unimos con A. ¿Ok? When a person has problems at home, she or he feels sad. ¿Miren? Feel sad. Una sola. Hay dos S. Feels sad. No. Es feel sad. ¿Ok? Esta S la unimos con la otra S y suena una sola S. A pesar de que vemos dos. Feel sad. ¿Ok? When a person has problems at home, she or he feels sad. Ok. Un cheque. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Cuando una persona tiene problemas en la casa, él o ella se sienten tristes. ¿Verdad? Aquí digo él o ella porque digo when a person. Entonces, yo tengo que decir él o ella. ¿Verdad? Porque aquí hablamos a person en general. Luego digo él o ella. En este caso. Número cuatro. A person wears a sweater because she or he is cold. ¿Verdad? A person wears a sweater. Wears a sweater. Wears a. Wears a. A person wears a sweater because she or he is cold. Aquí cuando unimos estas palabras, se unen en primer lugar, obviamente porque hay fluidez, pero cuando hay fluidez, algo que tenemos que destacar es que la intensidad de voz baja. Por lo tanto, esas palabras se unen. ¿Sí? O sea, yo cuando lo enseño digo a person wears a sweater. Lo digo con fuerza para que entendamos que se una. Pero en realidad es porque estoy enseñando, lo digo con fuerza. Pero cuando ya lo tengo, lo debo decir en voz casi baja. ¿Sí? When a person wears a sweater. When a person wears a sweater. Cuando lo digo en voz baja, es muy fácil que se una. O naturalmente se une. ¿Sí? When a person wears a sweater because she or he is cold. Claro que sí. Un cheque aquí, ¿verdad? Una persona viste un suéter o anda suéter porque él o ella tiene frío. Muy bien. Ahí. People drink a lot of water when they are hot. People drink a lot of. A lot of. Aquí vamos con esta palabra. A lot of. Lo digo con claridad primero. A lot of. Luego lo digo en voz baja. Right? A lot of. A lot of. En voz baja. A lot of. People drink a lot of. Y lo vamos a unir todo a esta palabra. People drink a lot of water. No necesito decirlo rápido. Lo importante es bajar la voz y que de palabra a palabra no haya espacio, no haya pausa, ¿verdad? People drink a lot of water when they are hot. Miren. People drink a lot of water when they are hot. ¿Ok? Por supuesto que sí, ¿verdad? Cuando hasta la gente vive mucha agua, cuando hace calor. Muy bien. O cuando tienen calor. Good. Un cheque aquí. Muy bien. We like to eat much food because we don't feel hungry. ¿Ok? We like to eat much food. Aquí es much, no, much, 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 no. Es corto, sino, much, much. We like to eat much food because we don't feel hungry. We don't feel hungry. We don't. Muy bien. Ya un poco fluido con la voz baja. We don't. La T no va a sonar. We don't. We don't. We don't feel hungry. We like to eat much food. We don't feel hungry. ¿Nosotros comemos mucho porque no tenemos hambre? No. Eso es lo opuesto. Porque tenemos hambre. Entonces, no la marcamos. Esa sí no la marcamos. Number seven. I feel so glad when I hug my parents. Aquí suena como una E. P. Parents. Parents. I feel so glad when I hug my parents. ¿Bien? Yo me siento muy feliz cuando abrazo a mis padres de familia. Claro que sí. Un check aquí, ¿verdad? Y la siguiente. We feel great when we go to Paris. We feel great. We feel really great when we go to Paris. ¿Nos sentimos grandiosos cuando vamos a la fiesta? Bueno, por lo general, sí. Entonces, colocamos un check ahí, ¿verdad? Muy bien. Esto es lo que es la página. Page 25. Tenemos un versículo más aquí. With a classmate. Say how you feel. ¿Ok? Con un compañero, con un amigo ahí. Digamos cómo nos sentimos. Dice ahí, speaking, think and speak. ¿Ok? Recordemos que para hablar hay que pensar bien. Porque estamos estructurando una, hablando una segunda lengua. Cuando nosotros hablamos inglés en una segunda, como segunda lengua, tenemos que concentrarnos, estar más enfocados. En español yo hablo más natural. Todo sale, ¿verdad? Más natural, con más facilidad. Estoy relajado. Pero en inglés tengo que tener una postura de estar atento. Porque es una segunda lengua. Y es una habilidad. Y estoy aprendiendo. Dice la pregunta, how do you feel? Yo puedo preguntar también, how are you? ¿Ok? How is it going? How are you doing? También puedo preguntar. Yo digo, I feel good. I feel great. I am happy. ¿Ok? Y luego digo, ¿por qué? I like some days. This day is wonderful. I feel happy. I feel happy. Entonces, tenemos el because. Porque estoy con mi familia. Because I am with the family. I feel happy because I'm learning English. ¿Ok? En inglés para todos. Esto es la página número. Now we are on page 26. Estamos en la página 26. Vocabulary. Tenemos vocabulario. Feeling good. Write adjective. Tenemos algunos adjetivos. Tenemos aquí algunos adjetivos. Esto se lo puede escribir en su cuaderno. Y para el que tiene el libro, pues, lo puede ir conectando. Usted puede escribir en su cuaderno este ejercicio. Lo puede poner en pausa. El video. Escribe el ejercicio. Y luego lo vamos a desarrollar juntos. Podemos trabajar juntos. O puede comparar el ejercicio junto conmigo. Cuando usted haya terminado el ejercicio. Tenemos ahí antónimos. Bueno. Vamos. Estos adjetivos. Voy a usar los antónimos y sinónimos. Para poder ir relacionando los adjetivos. Y de una manera que se me vayan quedando estos adjetivos. De manera más fácil. Los adjetivos son muy importantes. Cuando yo voy a hablar en inglés. Son muy utilizados. Bueno. En cualquier idioma. Son muy utilizados. Los adjetivos los utilizamos para describir. Sí. Describir un sustantivo. Tenemos aquí. Ok. Hot es calor. ¿Verdad? Y cold es helado. Es lo contrario. Hot, cold es lo contrario. En este caso. Hot, cold. Tenemos aquí entonces. New. New. Old. New. Old. New. Aquí la conectamos con una línea. Nueva y viejo. New. Old. Ok. Fast es rápido. Fast lo unimos con slow. Lento. Tall es alto. Tall lo unimos con short. Que es bajo. Y ugly lo unimos con. Ugly es bien mal presentado. Ok. Ugly es mal presentado. Y pretty es bien presentado. Muy bonito. Bonita. Pretty. Ok. Ahí tenemos. Lo conectamos. Seguimos aquí con los antónimos. Ok. Ship. Ship es barato. No lo puedo marcar. Aquí tengo ship. Es barato. Y va con expensive. Y va con expensive. Que es caro. Está ship barato. Expensive. Caro. Luego tenemos interesting. Interest. Interesting. Interesante. Va con boring. Aburrido. Boring. Boring. Luego tengo aquí delicious. Delicious. Delicioso. Disgusting. Disgusting. Es un poco la palabra un poco fuerte. Como asqueroso. O algo que no tiene un sabor agradable. Disgusting. Ok. Tengo aquí easy. Easy. Fácil. Como es aprender inglés. Con inglés para todos. Es muy fácil. En este canal. Puede compartirlo con sus amigos. Este es muy fácil. Es el único canal en YouTube. Que tiene un libro. Donde usted tiene muchos ejercicios para trabajar. Así que compártanlo con sus amigos. Y que se puedan suscribir. Y aprender inglés. O mejorar su inglés. Easy. Fácil. Y difficult. Difícil. 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 Ahí los conectamos. Right. Vamos ahora con synonyms. Vamos a lo parecido ahora. Miren. Tenemos aquí. Excellent. Es lo mismo que great. Tienen similitud. Excellent. Great. Excelente o genial. Right. Great. Muy bien. Tenemos aquí. Happy. Happy es igual a glad. O sea. Happy es feliz. Y glad contento. Hay similitud. Ok. Luego tengo. Unhappy. Unhappy es igual a sad. Unhappy en sad es lo mismo. Ok. Infeliz o triste. ¿Sí? Smart. Smart. Listo. Inteligente. Intelligent. Intelligent. Inteligente. Small. Pequeño. Small. Ok. Y little. También pequeño. Little. Little. Ok. Seguimos con los adjetivos. Tenemos aquí. Polite. Polite. Que es educado. Polite. Alguien que tiene buenas costumbres. Polite. Y formal. Es lo mismo. Formal. Polite en formal. Es lo mismo. Tenemos aquí la palabra big. Es grande. Big. Y tenemos aquí. Huge. 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 Es algo grande o enorme. Huge. Luego tenemos aquí. Fascinating. 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 Que es fascinante. Fascinating. Yo lo puedo con amazing. Yo le puedo ir fascinating o amazing. Con una película es grandiosa. Digo. The movie is fascinating. O the movie is amazing. Luego tengo aquí cool. Que es genial. Con nice. También que es genial. Cool and nice. Ah, my friend Carlos is cool. Oh, my friend Carlos is nice. Genial. Muy bien. Esos son los adjetivos. Es importante manejar un estado de adjetivos para poder expresarnos. En este caso decir cómo nos sentimos o dar opiniones. Vamos con la siguiente actividad. Siguiente actividad. Activity 2. Read each conversation. Complete them using the words from the box. Lea cada conversación. Complétenlas usando las palabras desde las que tenemos en la caja. ¿Verdad? Ok. Tenemos aquí cinco conversaciones cortas. Vamos a completar. Hello, Ben. How are you doing? Aquí. How are you doing? Normalmente se dice fluido. How are you doing? Una frase muy común. ¿Cómo estás? How are you doing? How are you doing? Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo se está yendo? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Yo digo, I feel so. Vamos a leer aquí para ver bien el complemento. My mom is in the hospital. Entonces vamos a agregar aquí. Sad. 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 Es triste. Sad. Lo vemos al inicio, ¿verdad? I feel so sad. My mom is in the hospital. Vamos a number two. Y debo aquí, Gabrielle, you look so. Ahora, por la completar, vamos a ver la respuesta. Hi, Miriam. Yes, I do. I have some problems at home. Ok. Vamos a ver aquí. So, you look so worried. Worry. You look so worried. Te ves bien preocupado. Dice Miriam. Ja. Dice Gabel. Hi, Miriam. Yes, I do. Por supuesto que sí. I have some problems at home. Tengo algunos problemas en casa. I have some problems at home. Number three. Hey, you're eating all the salad. Ok. Oh, you're eating. Te estás comiendo toda la ensalada. I'm sorry. Lo siento. I am. Vamos a ver. Hungry. I am hungry. I am hungry. I am hungry. I was working very hard this morning. Están trabajando muy duros también. O sea, por eso es que tiene hambre, ¿verdad? I was working very hard this morning. Number four. Your sister is really? Your sister is really? Vamos a ver. Y digo aquí. I was shaking the weather forecast on my phone. They said it would be freezing. Ah. Hablar del clima. Entonces, cold. Your sister is really cold. I was shaking the weather forecast on my phone. They said it would be freezing. Pero sé que la hermana estaba con mucho frío. Porque en el clima, recuerden lo que vimos en la unión número tres. The weather forecast. Ok. El pronóstico del tiempo. Ok. Muy bien. Number five. Hi, Sandra. How do you feel? Hola, Sandra. ¿Cómo te sientes? I'm good. Estoy muy bien. But I feel so. But I feel so. Ok. Me siento muy. Vamos a ver. Ok. I want to drink some water. Ah, bueno. Tienes sed. Entonces, I am good. But I feel so. Thirsty. Estoy muy bien, pero tengo mucha sed. I want to drink some water. Aquí, normalmente, el americano dice I want to drink. I want to drink some water. I want to drink. I want to drink some water. I want to drink some water. Es opcional. Lo más común es decir I want to drink some water. Si usted quiere decir I want to drink, está bien. I want to drink some water. Ok. Vamos a ver aquí. Y aquí hay un pequeño ejercicio. Dice notebook. Ask five people how they feel today and why. So, aquí le podemos preguntarle cinco palabras cómo se siente. Ok. A su amigo puede preguntarle. Dice Scott feels sad because he is sick. Scott feels sad because he is sick. And he wants to sleep. Y quiere dormir. Ok. Vamos a la otra número dos. Yo digo my friend, Luis, is really happy because he is working in a new company. Ok. Luis está muy feliz porque está trabajando en una nueva compañía. Ok. Luis is happy because he is working in a new company. O puedo decir yo, bueno, puedo decir my father is sad because he is sick. Porque está enfermo. Because he is sick. Right? Because he is sick. Ok. Muy bien. O yo puedo decir I am sad. Today is rainy. Está lloviendo hoy. And I don't like rainy days. Y no me gusta el día lluvioso. I don't like rainy days. No me gusta el día lluvioso. ¿Puedo decir cómo me siento y el por qué? Muy bien. Practiquen con eso. Muy importante. We are on page 27. Página 27. Continuamos en esta lección número 1 del video número. Lección 1, perdón. Video 1 de la unidad número 4. Feeling good. Estamos hablando de cómo nos sentimos y también vamos a aprender a dar opiniones. Ok. Aquí está. Aquí vamos a preguntar cómo alguien se siente. Tengo aquí how, cómo. How does he feel? O how does she feel? ¿Sí? How does he feel? How does she feel? Este auxiliar does es un auxiliar que indica el presente nada más. Y lo utilizamos con el verbo feel para indicar cómo se siente alguien. Yo también puedo preguntar how is he? O how are you? ¿Va? O este how does he feel? How does she feel? ¿Sí? Y para today. How do you feel? How do they feel? ¿Sí? O how do we feel? Podría ser también. Y luego aquí yo respondo. He's sleepy. They are good. I am happy. Yo le pregunto a usted. How do you feel? How do you feel? Usted me responde. I feel happy because I'm learning English in inglés para todos. Muy bien. También yo tengo la opción de responder. Miren. ¿Cómo puedo responder? She feels sorry. I feel pretty good. She feels sorry. I feel pretty good. ¿Sí? Y se siente mal. Ok. ¿Por qué agrego esto? Porque cuando hablamos de él y de ella, le agregamos la S al verbo. ¿Verdad? She feels sorry. He feels sorry. Anna feels sorry. Ok. She feels sorry. Y ella lo siente mucho. ¿Verdad? Y digo, I feel pretty good. Me siento bien. Aquí ya no agregamos la letra S a lo que es el verbo. Pero es más, miren, qué importante aquí para she, he, agregamos la S al verbo. Perdón. Usamos dos, right? Usamos aquí dos. Para él y para ella. How does she feel? How does she feel? How does Carol feel? How does Anna feel? How does your mom feel? Porque es ella. Y aquí es how do you feel? How do you feel? How do they feel? O how do we feel? Muy bien. Entonces, usar una palabra tu y para decir cómo nos sentimos. He's sleepy. They're good. She feels sorry. Ella lo lamenta mucho. I feel pretty. Me siento, perdón. Me siento bien. Ok. Tenemos aquí, vamos a ver, vamos a meter un pequeño error aquí. Ok. Ya estamos aquí. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí algunos ejercicios. Miren, aquí dice, read the statement, write the question. Ok. Tenemos las oraciones ya, ¿verdad? Lo que voy a escribir, bueno, las declaraciones, lo que voy a escribir son las preguntas. Entonces, voy a necesitar este, how, miren. Esa estructura la voy a necesitar. How does he feel? How does she feel? Ok. Traemos juntos entonces. Ustedes me ayudan. Ustedes me van a ayudar. Dice aquí, vamos a ver, read the statement, write a question. Lea cada oración. Cada declaración es que es una pregunta. Dice aquí, I feel happy tomorrow is my birthday. Ok. Entonces, vamos a ver aquí, dice que aquí dice, él responde, I, entonces le preguntaron a usted, ¿verdad? Aquí vamos a ver, tenemos you, ¿verdad? How do you feel? Ok. Entonces, lo colocamos aquí, digo, how do you feel? How do you feel, ¿sí? Voy a ponerle también, how do you feel today, si quieres. How do you feel? Yo también puedo escribir, recuerden, how are you? Debe ser, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a utilizar el how do you feel porque es lo que estamos aprendiendo. Siguiente. Ok, I feel happy, me siento feliz, tomorrow is my birthday, mañana es mi cumpleaños. Siguiente, número two. She's sad. She misses her family. Ok, está triste. Ella extraña a su familia. She misses her family. She misses her family. Ok, entonces yo digo, hablamos de ella, ¿verdad? Ok. Entonces yo pregunto aquí, how, hablamos de ella, how, perdón, perdón, how does, el dos, she feel, how does she feel, en la número dos es, how does she feel, cómo se siente ella. O también yo puedo, como en la pregunta normalmente uno usa el nombre, usa el sustantivo para saber de quién específicamente estamos hablando, puedo usar un nombre, digo, how does she feel, how does Marcela feel, si, en vez de she, puedo ir Marcela, how does Marcela feel, o how does she feel, yo digo, she's sad, she misses her family, muy bien. Siguiente, they are great, they are excellent, they feel nice to be here, ok, se sienten bien de estar aquí, muy bien, yo aquí la pregunta, vamos aquí arriba una vez más, le digo, how do they feel, si, yo la respuesta, aquí vamos a ver, la pregunta, how do they feel, y yo respondo, aquí escribo el número tres, how do they feel, si, how do they feel, o en vez de they puedo dar dos nombres, ¿verdad? How do Carlos y Manuel feel, how do Carlos y Manuel feel, muy bien, o how do they feel. Number four, ya no vamos a ir a la primera, a la estructura de la gramática porque ya la, ya la practicamos, ¿verdad? You say, you know, I don't like rainy days. Entonces yo le pregunto, you, ok, es a ti que te pregunto, ¿verdad? How do you feel, ok, how do you feel, y yo respondo, you know, ¿sabes? I don't like rainy days. Significa que está triste, ¿verdad? You know, I don't, I don't, I don't like rainy days. Recordemos, vemos la voz, I don't like, I don't like, I don't like rainy days, ¿ya? Number five, Natalie's bored, she wants to play something. Oh, Natalie está aburrida, quiere jugar algo. Entonces yo pregunto, how does Natalie feel? Ese how es como, how does Natalie feel, ¿ya? Natalie's bored, she wants to play something. And number six says, la número seis, John feels angry. Ah, está molesto, enojado. John feels angry, he doesn't find the car key. Oh, no encuentra la llave del carro. He doesn't find the car key. He doesn't find the car key. How does John feel? Está enojado. How does John feel? Ah, John feels angry. He doesn't find the car key. No encuentra la llave del carro. ¿Cómo se siente John? How does John feel? Bueno, ya podemos preguntar cómo se siente alguien, cómo te sientes tú, o otra, otra, o otras personas. Y sabemos cómo responder. Muy importante tratar de decir dos oraciones. Yo le pregunto a usted, how do you feel? Yo respondo, I feel happy because I am third English. Ahora, si usted me pregunta a mí, hey, teacher, how do you feel? Yo respondo, I am really happy because I am teaching. Estoy enseñando, I am teaching English to you. Muy bien, te estoy enseñando inglés. Muy bien, ya sabemos cómo preguntar cómo se siente alguien y cómo podemos responder, ¿verdad? Tenemos la siguiente actividad aquí, muy interesante. Vamos a aprender a hablar de, a preguntar por opinión. Es muy importante. Vamos a ver. Esto me ayuda mucho al poder expresar en inglés cuando yo doy una opinión. Ok, dice aquí, what do you think of the city? Miren, tenemos el do. What do you, right? What does Lorena? Les recomiendo, en el canal tengo videos del presente simple y también del do y del dos, cuándo usarlo. Les recomiendo yo que vean estos videos para, están siempre en este canal, en su canal, inglés para todos. Ahí pueden ver lo que es el video para utilizar el do y el does. Ahí está. Recuerden que do y dos no significa nada. Solo indica una pregunta ahí en presente. Entonces digo aquí la pregunta para ti. What do you think of the city? Aquí vamos a unir. Think of. What do you think of? Ahora, aquí observen esto, ¿eh? What do you, ok. Si lo digo con fuerza, debería decir what do. Pero si yo bajo la voz digo, what do you think of? What do you think of? Bajo la voz. What do you think of? En think of levanta la voz. What do you think of the city? What do you think of the city? ¿Qué piensas de la ciudad? Y tengo otra pregunta aquí que dice, what does Lorena think of the, think of soccer? Perdón. I think of soccer. Ok. What does Lorena think of soccer? What does Lorena think of soccer? ¿Qué piensa Lorena en el fútbol? ¿Cuál es la opinión que ella tiene? Muy bien. El verbo think es pensar. To think, pensar. Usamos la base que es think. Think, think. Aquí la respuesta, ¿verdad? I think. Miren. Primero digo la estructura aquí, miren. I think. Y luego digo la segunda oración ya, mi opinión. The city is beautiful. Necesitamos los adjetivos. The city is amazing. The city is interesting. The city is wonderful. The city is nice. ¿Ok? Miren que hay dos oraciones una vez más. Observen esto. I think. La primera oración. Y luego, otra oración. The city is beautiful. En estas dos oraciones no usamos una coma, ¿verdad? Siguiente. She thinks. Recuerden cuando hablamos de ella y de él, el verbo lleva la S, ¿verdad? Así como en she feels. Aquí, she thinks. Ella opina. Ella piensa. She thinks. ¿Qué piensa ella? Soccer is interesting. Soccer is interesting. Interest. Aquí vamos a decir, este es, vamos a ver, interest. Hasta aquí ve. In. Aquí hicimos con fuerza. In. Y aquí ve interest. Interest. Aquí, esta parte de aquí. Aquí. Interest. Tres. Como. Tres. Interesting. Interesting. ¿Ok? Ella piensa que el fútbol es interesante. De otras formas, miren, como yo digo, she o he lleva la S al verbo, ¿verdad? Thinks. You think. They think. I think. Para él y para ella le agregamos la S al verbo. Ahí está la S. He thinks. She thinks. Thinks. Ella piensa. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ya sabemos cómo dar una opinión, ¿verdad? Vamos a ver. Activity number five. Yeah. Read it. Question. Lea cada pregunta. Answer them using the prompts. Vamos a responder usando las claves. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, aquí dice anonymous person. ¿Ok? Esa es una clave. Es un prompt. Ok. Tenemos aquí la pregunta, what do you think of Mark? What do you think of Mark? O what do you think? What do you think of Mark? ¿Qué piensas de Mark? ¿Ok? Vamos a ver. Miren, ve. ¿Qué piensas tú? Entonces yo voy a decir, I, babá. I think. Escribo primero. I think. Y luego digo, digo mi opinión. ¿Sí? Entonces yo aquí digo, I think. ¿Ok? I think. Y luego digo, Mark is an honest person. Miren. I think. I think. Va primero. I think Mark is an honest person. Yo pienso que Mark es una persona honesta. Siguiente pregunta. What does Anna think of Canada? O what does Anna think of Canada? What does Anna think of Canada? O what does Anna think of Canada? ¿Ok? What does Anna think of Canada? ¿Qué piensas de Canadá? ¿Ok? Miren, cuando hablamos de ella, aquí digo, ¿ven? She thinks, porque es Anna, la opinión de Anna, ¿verdad? She thinks, con ese, she thinks, y luego escribo la opinión que ella tiene, lo que ella manifiesta, ¿verdad? Aquí dice, vamos a ver, a beautiful country. Entonces yo digo la oración. Anna thinks, oh, she thinks, y luego digo, Canada is a beautiful country. She thinks, Canada is a beautiful country. She thinks, Canada is a beautiful country. Muy bien. Siguiente. Ya no vamos a seguir la gramática. Ya ustedes la tienen. What does John think of the book? ¿Qué piensa John del book? Yo digo, Young thinks, young things, or he thinks, that book is interesting. That book is interesting. El libro está interesante. What do Manuel, or what do Manuel and Mike think of the food? What do Manuel and Mike think of the food? What do Manuel, what do Manuel and Mike think of the food? Yo digo, they think, o también puedo decir, Manuel and Mike think, ¿ya? El love no va a ir en la respuesta, ya no va. Solo en la pregunta. Entonces yo digo, Manuel and Mike think, that food is delicious. That food is delicious, ¿ok? Lo pueden escribir ahí en su cuaderno o en el libro. What does the Nora think of you? Think of you, think of you, think of you, think of you. What does the Nora think of you, think of you, think of you, think of you. What does the Nora think of you, ¿ok? Entonces yo digo, the Nora thinks, vamos a ver, luego que sigue, tienen que pensar bien, porque está cerca de mí. Entonces yo digo la respuesta, ah, the Nora thinks, I am a smart person. The Nora thinks, I am a smart person. O digo, she thinks, segunda oración, I am a smart person. Muy bien. What does your sister think of baseball? Or what does your sister think of baseball? Think of, think of, think of baseball. Ok. She thinks baseball is boring. She thinks baseball is boring. Muy bien. Siguiente. What does he think of the TV show? What does he think of the TV show? ¿Qué piensa él del programa de televisión? TV show es el programa de televisión. Entonces dice, he thinks, él piensa, he thinks, la S, he thinks that TV show is amazing. Y the last question es acerca de, acerca de tu ciudad. What do you think of your city? Bueno, yo aquí le voy a poner, voy a poner, vamos a ver, ¿qué puedo poner de mi ciudad? Beautiful. Ok, yo puedo escribir beautiful aquí, entonces voy a escribir, I think my city is beautiful. Estoy dando la opinión, miren. I think my city is beautiful. O puedo decir, I think my city is amazing. I think my city is so cute. Muy bonita. So cute. ¿Ustedes escriben la opinión? Page 28, página 28, seguimos con los adjetivos. Estamos aprendiendo a decir, como nos sentimos y también a decir o a dar opiniones acerca de esos adjetivos, digamos, de algún lugar, de alguna idea, de alguna persona, de deporte, de alguien famoso, damos una opinión. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ok, 6, número 6, read the sentences carefully, match each one with the opposite idea. Ok, interesante eso. Vamos a leer cada oración y la vamos a conectar con la oración opuesta, la idea opuesta. Bueno, aquí tienen la, vamos a ver bien clara, les recomiendo que escriban la indicación, que escriban el ejercicio, pausen el video, escriban en su cuaderno, lo puedan hacer solo, luego vuelven al video y lo van comparando y haciendo las correcciones. Entonces, es importante que usted trate de leer en casa, que repita, porque la parte activa del speak es muy importante, que usted repita, que imite la voz y que pueda leer lo que tiene en el cuaderno. Ok. So, número 1, dice ahí, she feels sad. Vamos a ver. She feels sad. Vamos con la opuesta, ¿cuál sería? Vamos a ver. Ah. She feels sad. Va con, she feels glad. Ella se siente triste, ella está alegre. O sea, son opuestas, recuerden. Number 1 is there in. Number 2, that house looks nice. That house looks nice. Esa casa se ve muy bonita. That house looks nice. Entonces, yo puedo decir, that house looks terrible. Es la opuesta, ¿verdad? That house looks terrible. Se ve mal, esa casa se ve muy mal. Number 3. It was hot on Friday. It was hot on Friday. Y yo repito, o perdón, it was hot on Friday. Busco aquí. Vamos a ver. Busco hot, ¿verdad? Ah, es cold. Ahora que tenemos oraciones parecidas, pero es cold. It was cold on Friday. It was hot on Friday. Lo opuesto es. It was cold on Friday. Muy bien. Entonces, number 3, letter F. Number 4. It was sunny on Friday. It was sunny. Estuvo soleado el viernes. It was cloudy on Friday. Cloud es nublado. Bien. Sunny, soleado. Y claude nublado. Eso es opuesta a la idea. Y number 5. Bueno, number 4 is goes with number or letter B. Number 5. That house looks big. That house looks. Ese looks es verde. Pero también es luce. That house looks big. Se ve grande. Yo aquí digo, that house looks small. Lo opuesto de big es small, ¿verdad? That house looks big. That house looks small. Number 5 goes with number or letter C. Y la última, she feels hungry. Está muy molesta, enojada. She feels hungry. Ah, perdón. No, es en inglés. Hungry. Es hambrienta. She feels hungry. Yo puedo decir, she's hungry. Oh, she feels hungry. ¿Sí? Ella tiene mucha hambre. Ah, she feels full. Cuando uno está lleno, ya no quiere comer. Uno dice, I feel full. I am full. ¿Sí? Es lo opuesto. O sea, letter C goes, o number 6, go with letter A. Muy bien. La conectan ahí. Y pueden comparar. Notemos algo que una de las ventajas de este libro es que recicla o reutiliza lo que hemos aprendido en otras unidades. En otras unidades aprendimos el rebuto bien presente, el rebuto bien pasado, aprendemos el día de la semana, aprendimos a hablar del clima. ¿Sí? Todo eso que vamos aprendiendo lo vamos reutilizando de las unidades anteriores. Aquí hay mucho tema de unidad número 1, número 2 y número 3. En la 4. Utilizando obviamente lo que estamos aprendiendo en la número 4. Muy bien. Vamos con la conversación. Esta conversación es muy importante. Ok, la conversación, lo importante es que es la entonación, muy importante. Vamos a hacerlo con claridad. Vamos a hacerlo al español primero. Dice aquí, what's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Cuando alguien está triste le pregunto, what's the matter? O también cuando alguien está muy feliz, saltando de alegría. What's the matter? ¿Qué pasa? Ok. What's the matter? Mi intención es saber cuál es la causa por lo que estás feliz o triste. What's the matter? ¿Qué pasa, Mike? You look down. You look down. Te ves triste. You look down. Te ves triste. Te ves decaído. Decaído. Perdón. You look down. Yo digo, yes, I do. Por supuesto que sí. Ok. Thanks for asking. Gracias por preguntar. Thanks for asking. I am worried. Estoy preocupada. I am worried. Estoy preocupada. O estoy preocupado, ¿verdad? Dice Mike, why is that? ¿Y eso por qué? Why is that? When it is so cold, cuando hace mucho frío, my son usually gets sick. My son usually gets sick. Mi hijo usualmente se pone enfermo. Now he's in a hospital. Ahora, él está en el hospital. Now he's in a hospital. Ahora, él está en el hospital. Ok. He feels sad. Está triste. That doctor says he has a fever. Dice que tiene una fiebre. That doctor says he has a fever. Ok. Yo respondo, I'm so sorry. I'm so sorry. I hope he gets better soon. I hope he gets better soon. Espero que se recupere pronto. ¿Sí? Lo siento mucho. I'm so sorry. I hope he gets better soon. Espero que se recupere pronto. Bien. Entonces, vamos a hacer la conversación. Vamos con la primera línea. What's the matter, Mike? You look down. Una vez más. What's the matter, Mike? You look down. Una vez más. What's the matter, Mike? You look down. Bien. Siguiente parte. Yes, I do. Thanks for asking. I'm worried. Why am worried? Yes, I do. Thanks for asking. I am worried. Oíse con preocupación, ¿verdad? También, ¿verdad? Ten empatía. Yo digo, why is that? Why is that? Vamos a leer toda esta parte. Digo yo. When it is cold, my son usually gets sick. Now he's in the hospital and he feels bad. The doctor says he has a fever. Una vez más. When it is so cold, my son usually gets sick. Now he's in the hospital. He feels bad. The doctor says he has a fever. Y la última parte, mostrarlo siempre, preocupación por la otra persona. I'm so sorry. I hope you get, sorry. I hope he gets better soon. Es más. I'm so sorry. I hope he gets better soon. Es más. I'm so sorry. I hope he gets better soon. ¿Ven? Esa es la conversación. Es importante practicarla y dar la internación correcta. Alguien que está triste, lo digo de esa manera. Vamos con el siguiente ejercicio. Muy interesante para practicar lo que hemos aprendido a esta hora. Number seven. Unscramble the sentences. Vamos a organizar las oraciones. Use the correct punctuation. Siempre la puntuación es muy importante. Muy importante la puntuación. Recordemos que este libro también tiene una parte de writing, de escritura. La escritura no es tanto para escribir bien. No, el objetivo de la escritura es que sea organizado y de esa manera se me haga más fácil expresarme en inglés. Vamos a ver aquí. Si no me equivoco, esta es una pregunta porque está dos, ¿verdad? Hay una pregunta. Y está what también. ¿Ok? Es una pregunta. Entonces yo le hago what does she think of me? Además, what does she think of me? What does she think of me? ¿Qué piensa ella de mí? Number two. Es positiva, ¿verdad? He feels... Ah, perdón. El número dos sin una interrogación, question mark, porque es pregunta. Number two. He feels so good. He feels so good. Se siente muy bien. Un punto y final. Siguiente. Esta es una opinión. I think it is a fascinating place. I think it is a fascinating place. Un punto ahí, ¿verdad? Number four. Creo que esa es una pregunta porque está how y está do. Si yo pregunto, how do they feel? How do they feel? Muy bien. Number five. Dice aquí, Annette and I are really hungry. Annette and I are really hungry. Muy bien. Annette and I are really hungry. Annette y yo tenemos mucha hambre. Siguiente actividad. Es la última actividad. Dice notebook. En su cuaderno, write ten sentences. Give opinions about sports, play, several things. Viene que aquí vamos a dar opiniones. Son diez oraciones. Tenemos la primera. Dice I think American football is exciting. Observen esto. I think es una oración, ¿verdad? I think you think she thinks. Luego digo American football is exciting. El fútbol americano es emocionante. Number two. Una oración más voy a escribir. Vamos a ver. Number two digo I think. Una opinión, ¿verdad? I think my city is so beautiful. ¿Sí? Ok. Vamos a otra. Otro. Puedo opinar acerca de un cantante. Un cantante. Por ejemplo, yo digo I think Jennifer Lopez is an excellent singer. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, voy a decir que mi papá es un chofer de autobús. Entonces, yo digo I think my father is a good bus driver. Además, I think my father is a good bus driver. Primero digo I think, I think. Y luego la siguiente oración. My father is a good bus driver. Forman diez oraciones. Usando esa parte dice I think para una opinión. Muy bien. Esto es todo. Lección número uno. Video número uno de la unidad número cuatro. Les recomiendo que siempre repasen las otras unidades para que ustedes vayan mejorando el inglés. Yo sé que esta clase les va a servir mucho. Lo hago con mucho gusto. Sé que va a impactar mucho en su conocimiento en inglés. Y se les va a facilitar el poder expresarse en inglés de una manera formal. Nos vemos en el siguiente video.